No saben, estoy muy triste, ha pasado un acontecimiento muy feo Lo que pasa es que una amiga me prestó a su chanchito y lo perdí, se fue por aquí Y me dijo, te lo presto porque sé que a ti te gusta y al final ya no tengo mal gotita y es muy triste Porque hay una vaca con leche aquí, no entiendo nada Todo es muy... ¿Por qué hay un toro? ¿Por qué hay un toro en mi puerta? No sé qué está pasando aquí, chicos, es muy triste todo Ay, ojalá, ojalá tuviese una nueva mascota porque a veces me siento solita y no tengo con quién estar Bueno, aparte de que Epic siempre viene a mi casa así de la nada Y pero es que ese no es compañía, es al contrario, es molestia Ay, qué triste es todo, qué triste es Miren, así era, miren qué bonito que estaba Es una cosita preciosa, pero... ¿Por qué haces este ruido? No dejas dormir ¿De dónde saliste? ¿Hola? No dejas dormir, qué onda, ¿por qué estás tan llorando? ¿Me puedes explicar de dónde saliste cuando literalmente tenía la puerta yo cerrada y estaba... ¿Dónde te dormiste? ¿No conoces mi casa? ¿Dónde te dormiste? Ven acá, ven acá Ay, mora, mora, nada, sabes nada Vives el mismo techo que yo y no sabes nada, no puede ser, eh Ay, no... Puede ser, eh, vende una vez, te va a presentar en mi hogar, ¿o qué? Ah, César... ¿Qué haces? ¿Qué pedo? ¿Por qué estás...? ¿Por qué tienes una casa...? ¿Tienes un cuarto abajo de mi casa? Para estar más cerca No puede ser, no puede ser... Ay, tu casa... Tu casa es tan fea que ni siquiera puedes ir a tu propia casa No me dejas ni dormir, te estoy diciendo que quiero dormir y no me dejas ni dormir por tu llanto No, 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 qué tontería, encima que estoy triste, fíjate, estoy muy triste ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no han dejado un like este viejo? Así que chicos, no ser... A ver, ¿ladra? No, no voy a ladrar Pero lo que sí voy a hacer es reventar ese botonazo de la... No, 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 no... ¡Mátala, mátala, 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 Mátala! Acabo con él, acabo... Ay, bueno, mientras que se va, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse El reto de like del día de hoy Es 1500 likes Y la palabra va a ser triste Chicos, así que si no ponenlo en los comentarios Les daré un corazoncito Oye, sigue peleándose con la rata ¡Amora, amora! Ni siquiera abajo de tu casa hay ratas Y acá hay una rata No puedo creerlo Vete rata, por favor, vete Creo que salió de tu baño, ¿ah? ¿Cómo? De tu baño, miren ¡No! Oye, pi Creo que viene de tu cuarto No, que no ladrabas ¡No! Deja a la rata ser feliz Ya no importa, luego duermo con ella Escuchen la historia que te quiero que... ¿Quién está haciendo popó? ¡La rata, mi rata! ¡No, no, no! No, no, no quiero ver esos actos tan tristes ¡Qué asco, Mora! Limpia tu casa, por favor ¡Mira, Epic! ¡Echera! 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 ¡Echera el chanchito que me prestó mi amiga por un día y se escapó! ¡Después de eso ya la vida no tiene sentido! ¡Era tan bonita! ¡Sí, se parece a ti! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Nunca le puse nombre porque se... ¡Pero pobrecita, pobre cohesita hermosa! ¡Ay, no hay nada que me alegre! ¡Puyolcito que voy a hacer toda la vida triste! ¡No, no! ¡Tranquila, Mora! Ven, ven, ven! Voy a dejar de dormir solamente para llevarte a un lugar muy divertido que me gusta mucho cada vez que... ¡Pero dormes todo el día! ¡Sobre todo los sábados! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! Mi segunda casa me gusta mucho, pero ven por aquí, ven por aquí ¿A dónde me llevo? ¡Uy, qué bonito parque! ¡Mira una cruz! Sí, está bonito, ¿no? Mira una cruz acá en el parque ¡Apróximamente voy a vivir allá arriba! ¡Apróximamente voy a ir allá arriba! ¡Bueno! ¡Oye! ¿Qué pasó aquí? La casa de... ¡Exactamente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seba, Seba! ¿Qué? ¿Por qué saltó? Hay un trampolín ahí abajo, ¿no? Supongo que sí Vamos a burlarlos de la desgracia de Seba, se va a ser de abajo, abajo ¡Eh! ¿Pero por qué se van a burlar? Eh, eh, Seba, ¿qué pasó a tu casa? ¿Seba? ¿Qué le pasó a tu casa? Pues, pasaron unas cosas, se las estoy arreglando ¡Ah! Ah, sí, muy arreglando, ¿no? ¡Muy arreglando! Yo, la verdad, no entiendo tu concepto ¡Qué te pasa, no te burles! ¡Seba, estoy muy triste! ¡Ven aquí! ¡No! Pero, ¿por qué estás triste? ¿Acaso perdiste tu casa? No, eso me daría más tristeza, pero... ¡Ey, Kuch! ¡Eso te lo hago a ti! ¡Eso, perdí mi chanchito! ¡Ya no tengo una mascota! ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¡Ah, mentira! ¡Qué ha pasado, Mola! ¡No te voy! ¡Estoy triste! ¿Qué hace el otro tonto? Mira, ¿qué hace ese lujo? ¡No te voy a salir de aquí! ¡Estoy triste, Andrés! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque he perdido a mi mascotita prestada Y ahora ya no tengo a nadie con quien estar en casa Y lo único que tengo que aguantar es a Epic Porque se ha hecho un cuarto abajo de tu casa ¡No, no puedo creer que tienes que aguantar a ese animal! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey! ¿Qué te pasa? ¡No me tolen esto! ¡No, pero bueno! ¡Qué pena, qué pena, amorita! ¡Qué pena! Bueno, adiós. ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Sebas también! ¡Adiós, Sebas! ¡No, pero! ¡Adiós! ¡Sí, váyanse, yo estoy ocupado, por favor! ¡Pero que alguien más se... ¡No te... ¡Adiós! ¿Qué le pasa? ¡Para estar triste! ¡Que vete, vete! ¡Ay, no puedo creer! ¡No! ¡No quiero ser ese tipo! ¡Mira, por lo menos ya tienes calera! ¡Ya tienes calera por algo! Calera horrible. ¡Chao, vete! ¡No, no es cierto, mora! ¡Adiós, Sebas! ¡Ay, mora! ¡No sé cómo ayer para que te animes! ¡No tampoco! ¡Ay, Marito, mira su coso! ¡Eh, ya sé! ¡Le voy a decir a Marito que tiene una poción de la risa para que haya que esté triste! ¡A ver! ¡Muy, Marito de la nada se convirtió en rey del mar, en mago, en experimentos, de todo! ¡Marito es multifuncional! ¡Es muy completo este hombre! ¡Oye, puedo bajar! ¡Eh, acá está, mora! ¡Pero está acá arriba! ¡Súba otra vez! ¡Ayuda, ayuda! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Pero qué es esa violencia?! ¡Ayuda, Dios, ayúz! ¡Eh! ¿Qué me estás haciendo? ¡Pero, amigo! ¡Qué pasa! ¿Qué sucede el día de hoy? ¡Marito! ¡Marito, qué buena casa, la verdad! ¡La mejor casa de este pueblo! ¡Es muy buena casa, eh! ¡Pero dime, dime, dime! ¡Qué pasa, mora! ¿Qué necesitan? estoy muy triste marito el más mascote que me prestaron la perdí bueno se fue por 12 o le pice para ahora pues tienes que tener más cuidado con ese tipo de cosas no me ayuda a tu consejo lo siento lo siento eres muy responsable desaparece bueno la verdad es que estoy muy ocupado lo siento mora lo siento para ayudar si esto es muy ocupado para afuera pero quiero sentir la furia de esas asadas es muy triste todo no se que mira esta dagar 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 hola hola amigos que tal los veo muy rosita dos como si si dagar si dagar escucha tienes que ayudarme amor a se le perdió un cerdo y está muy triste no para de llorar en minecraft tengo que ir a una mascota esa mascota justo no era yo me acuerdo que era con 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 plomo con blanco jajajaja pero que pasa dagar no puede ser pero espérate déjame voy a buscar algo en mi casa y te voy a dar una sorpresa ok 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 bebe yo te espero ay epic todo el mundo no me ha no me ha alegrado el día de hoy vamos a ver si dagar consigue alegrarme ya epi ya epi basta deja de fumar que pasa mora y mira tu cerdito mira mira ese cerdito mira ese cerdito ese no se da ay mira viene con dagar que viene con dagar viene con dagar si bueno bueno aquí esta mira este es un regalo para ti de verdad me vas a dar este regalo dagar si también te voy a dar una flor oh que le deja basta tu que lindo dagar ay tu siempre preocupandote por mi con este regalo no voy a estar mas triste chicos porque dagar me regalo un cerdo de minecraft ay yo